Reina el buen ambiente la plantilla del Real Zaragoza antes de viajar a Noeta. Tras el parón por compromisos internacionales, el conjunto aragonés prepara el encuentro que medirá a los blanquillos con la Real Sociedad. Todavía sin Postiga y con Lobins y Obrado y trotando al margen del grupo, Romaric y Apoño han trabajado para estar en la convocatoria del domingo. El andaluz ha ejercitado al mismo ritmo, aunque con precaución para evitar posibles molestias. En una tanda de penaltis con piques y mucho en juego, el equipo ha mostrado estar muy unido. Siempre el que va conmigo pierde, o sea que uno está jugando unos pinchos para la semana que viene. Y ya sabes que cuando hay algo de por medio siempre hay rivalidad. Una rivalidad que exhibirán los aragoneses sobre el césped de Noeta. Sin embargo, el encuentro no tendrá nada que ver con el amistoso que enfrentó a ambos bloques en pretemporada. Bueno, yo creo que son partidos muy diferentes porque nos pilló... Yo justo había llegado semanas antes, muchos compañeros lo mismo. Y son partidos muy diferentes. Allí me acuerdo que hizo muchísimo calor. Fue un partido un poco raro porque la intensidad no fue la misma. Yo creo que va a ser un partido totalmente distinto. Esperando que el resultado también sea diferente, el Real Zaragoza quiere sumar tres puntos lejos de la Romareda para contrarrestar el tropiezo cosechado ante el Málaga.